Nos complacemos en presentar esta canción Desde el rico para el campo está sonando La única pasión que te va a, que te va a gustar Óyelo, Diana Peña Lobotona Magoza, Ángel López Los días que no te veo, ni una noticia tengo de ti Los días que no te veo, ni una noticia tengo de ti No sé por dónde tú estarás, si ya no te acordás de mí No sé por dónde tú estarás, si ya no te acordás de mí Ya siento, Lucho, lo mejor es que ya está en ti Porque te quiero, porque te amo, todos recuerdan que viví Porque te quiero, porque te amo, todos recuerdan que viví Si solo vivo pensando en ti, porque ya no me quieres a mí Ay, charlito ¿Y por qué me dejaste sufriendo por tu amor? Eres un mentiroso Me engañaste, me utilizaste, y ahora me dejó sola Éxito que estén en el corazón de todos los peruanos Hace unos días que no te veo, ni una noticia tengo de ti Hace unos días que no te veo, ni una noticia tengo de ti No sé por dónde tú estarás, si ya no te acordás de mí No sé por dónde tú estarás, si ya no te acordás de mí Romo con la boca Ángela, beso, tánela Y cuando miro yo a tu retreto, tú se me pongo a suspirar Y cuando miro yo a tu retreto, tú se me pongo a suspirar Ya la encontré me decepcionada como un traguito para olvidar Para hacer peña, hay de peña con mucho cariño Ya la encontré me decepcionada como un traguito para olvidar Ya la encontré me decepcionada como un traguito para olvidar Para mi amigo el papi del verdad con mucho cariño Que rico se goza toda la calidad interpretativa de tu grupo